Upa, 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 sonoránico Goza, 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 goza Sonoránico Suenan guitarras, suenan tambores Suenan brindar de acordeones Y salta, 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 salta Mi conguía enamorada Suenan las palmas que están calientes Es que la gente pide urgente Mi cumbia, 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 cumbia Mi cumbia enamorada Y a mover, todos a mover Las piernas, caderas, cinturas Todos a mover, todos a mover Bailando cada uno en pareja El juego a mover Dejando penas y tristeza Todos a mover Música Música Suena la guitarra, suena los tambores Suena el trinal de acordeones Y salta, 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 salta mi cumbia enamorada Suenan las palmas que están calientes Es que la gente pide urgente Mi cumbia, 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 cumbia mi cumbia enamorada Y a mover, todos a mover Las piernas, caderas, cinturas Todos a mover, todos a mover Bailando cada uno en pareja y luego a mover Dejando penas y tristeza, todos a mover Negra goza, vete para ti Vete para allá, vamos a cumbianchar Negra goza, vete para allá Vete para allá, vamos a cumbianchar Con personal de tambores Mi cumbia atrapa amores Si no elegís tu pareja, te volverás De pronto más vieja, no te pongas pretenciosa Mira que hay negras hermosas Así que vete conmigo, que quiero bailar contigo Negra goza, vete para aquí Vete para allá, vamos a cumbianchar Negra goza, vete para aquí Vete para allá, vamos a cumbianchar Ahora, cumbian Negra goza, vete para allá Negra goza, vete para allá Vete para allá, vamos a cumbianchar Con personal de tambores Mi cumbia atrapa amores Si no elegís tu pareja, te volverás pronto más vieja No te pongas pretenciosa Mira que hay negras hermosas Así que vete conmigo, que quiero bailar contigo Negra goza, vete para aquí Vete para allá, vamos a cumbianchar Negra goza, vete para aquí Vete para allá, vamos a cumbianchar Negra goza, vete para aquí Vete para allá, vamos a cumbianchar Negra goza, vete para aquí Vete para allá, vamos a cumbianchar Sonora Bañada con sol es tu negra cabellera Rociada con la espuma del río Magdalena Observó tu cuerpo sobre la ribera Anchosa y sedienta va por la pradera Bañada con sol es tu negra cabellera Rociada con la espuma del río Magdalena Observó tu cuerpo sobre la ribera Anchosa y sedienta va por la pradera Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensas querer cosas plenas De tu vida obtenerás Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensas querer cosas plenas De tu vida obtenerás Se oye un rumor en el rangerío Suenan los tambores al ritmo rojo vivo Y en rueda formada por el griterío Anchosos y sedientos Anchosos y sedientos te ruegan que vuelvas Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensas querer cosas plenas De tu vida obtenerás Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensas querer cosas plenas Piensas querer cosas plenas De tu vida obtenerás Simbra, simbra tu cintura Olvidaste ya tu pena Piensas querer cosas plenas De tu vida obtenerás Música Música Me he quedado sin la nena Me he quedado sin café Me he quedado sin café Me he quedado sin tapaco Yo no sé qué hacer La pereza no lo deja La pereza no lo deja No lo deja trabajar La, 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 la Que barbaridad La pereza no lo deja No lo deja trabajar La, 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 la Que barbaridad La pereza no me deja No me deja cumbia, cumbia Me he quedado sin la negra Que barbaridad La pereza no lo deja No lo deja trabajar La, 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 la Que barbaridad La pereza no lo deja No lo deja trabajar La, 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 la Que barbaridad Cumbia, 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 cumbia Marito Juárez Báilalo Me he quedado sin guarajor Me he quedado sin su amor La pereza no me deja Bailar el pibión La pereza no lo deja No lo deja trabajar La, 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 la Que barbaridad La pereza no lo deja No lo deja trabajar La, 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 la Que barbaridad Cumbia, 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 cumbia Música Está subiendo la corriente Con quinto rollata rayas La, 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 la La luna espera sub bossante Consuma su du juicio esplendor La llegada del valiente Del valiente pescador El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador lo tiene fortuna Y solo su atarraya El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene postura Y solo su atarraya Para Laura, Manuela y Moira Con amor Regresan los pescadores Con su carga pa' vender Al cuerpo de sus amores Donde tiene su querer Esta cumbia que se llama El alegre pescador La compuso una mañana Una mañana de sol El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene postura Solo su atarraya El pescador habla con la luna El pescador habla con la playa El pescador no tiene postura Solo su atarraya Se sienta en la vereda a mirar las estrellas Con músculos cansados de pico y pastor Hay callos en sus manos de tanto trabajo Su cucho va quemando otra desilusión Él traga sus problemas con un mar de amargo Que mi madre le ha cebado hasta el día de hoy Son muchas madrugadas que besó mi frente Batándole a la vida por el pan de hoy Ay, viecito querido Su cucho nunca la vio Ay, viecito sufrido Su corazón hecho de hormigón Lágrimas se mezclan en cada paso Para vos, viejo Para vos, viejo Gózame Gózame Él traga su problema con un mar de amargo Que mi madre le ha cebado hasta el día de hoy Son muchas madrugadas que besó mi frente Betándole a la vida por el pan de hoy Ay, viejo Ay, viejito querido Su cucho en ruido Nunca la vio Ay, viejito sufrido Su cucho en ruido Es lo de hormigón Tus lágrimas se mezclan en cada paso Por eso esta canción es para ti, papá Son cruzas que le dicta el corazón, papá Música Música Música